Este es mi primer tutorial con vos Y les enseñare a como descargar a Aaron Griffin para Xbox Live Primero se van a Facebook y le van a poner Gears of War en el buscador Y cuando digan juegos y juguetes le van a dar click Después de que le dan click, no lo que dice Gears of War, desde que dice nada más Gears of War Les va a aparecer esto Después le van a poner me gusta y se van a ir a Gears of War Ah, que buena canción Después de esto les voy a decir que es lo que pasa Mientras carga, les va a aparecer un código Para que lo canjeen en Xbox.com O en Xbox Live de una vez para que ya lo descarguen Como yo no estoy en mi Xbox, lo voy a canjear en Xbox Live De Xbox.com Bueno, media lento en mi computadora, bueno ya, ahí ya está Lo van a copiar Y copiar Y se van a ir a Xbox.com Donde dice canjear código Le van a dar click Después de eso Se van a ir Y acá les va a aparecer Le van a dar CTRL V Y le van a dar canjear código Dice, este código ya se ha utilizado Y pues como yo ya lo tengo Me parece eso Pero como ustedes no lo tienen Como ustedes no lo tienen Les va a aparecer Esta Esta Se ha ido a la cola de descargas Se van a ir a Xbox Live Se van a conectar desde su Xbox Le van a ir cola de descargas Y ahí va a estar Lo descargan Y ven, entren ahí Gears of War 3 Y disfrutan Bueno, listo Suscríbanse Suscríbanse a